Muy buenos días nuestros Pokémon Hoy estamos con la segunda parte de Dibujando a Charizard El coloreado Antes de comenzar el dibujo Quiero presentarle A Marisol Su dibujo de Pikachu por haber contestado bien la pregunta Y como lo prometido deuda Aquí está Pikachu Bueno, comenzamos con el dibujo ¡Gracias por ver el video! 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 Día a día hay que subir, si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor, con una patitura que hay que atraparnos ya. Para ser siempre mejor, Pokémon yoko, 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 Pokémon, ahora yo quiero ser lo máximo, Que todo es el mejor El ser en toda prueba Sin sentir temor Y que te será más La perfección y el fin Que el mundo sepa que yo soy así Quiero siempre triunfo Quiero ser un gran campeón Quiero siempre triunfo De mejorar la ocasión ¡Vamos! 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 No hay duda en mi decisión Hoy sé cuál es mi dirección Hoy mis amigos busco lo mejor Y nada hay que no impunca temor Mi alma dentro quiero ser Y yo lo debo creer Yo sé que el poder triunfar Y nada loco me evitará Llegaré a ser campeón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reto máximo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!